Como tú la amas, Padre, ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestro país, Honduras. Como tú la amas, Señor Jesús, que la podamos amar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor Jesús. Tú nos has demostrado, Padre, Tú nos has enseñado, Señor Jesús, Tú nos has dado el ejemplo. Ahora nosotros queremos amar a nuestra nación. Oh, Señor Jesús, también te pedimos a Ti, para que Tú puedas prosperar la economía de nuestro país. Prosperala, Señor. Oh, Padre, prospera las finanzas de nuestra nación. Oh, Dios, muchos han tomado a nuestro país como pobres, como miserables. Pero nosotros, Señor Jesús, te venimos pidiendo a Ti que bendigas a nuestra nación, que prosperen las finanzas, que prosperen la economía de nuestro país. Señor Jesús, en el nombre de Jesús, también te pedimos a Ti, Señor, que nuestras autoridades se despierten a la justicia, a la sabiduría y el temor de Ti, Señor. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Ti. En el nombre de Jesús, queremos una nación renovada, una nación restaurada. En el nombre de Jesús, oh, Padre, como dice en Tu palabra en Salmos 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que Él escogió como heredad para sí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, también oramos, Señor, por todos los hombres de nuestra nación, pero en especial por las autoridades. Porque Tú en Tu palabra dices, Señor, en 1 Timoteo 2, 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan robativas oraciones, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que íbamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, esto es agradable delante de Dios, nuestro Padre, el cual quiere que todos sean santos y que vengan al conocimiento de la verdad. Señor, Señor, ilumina y guía a nuestro Presidente, al licenciado Ricardo Maduro, a su familia y a todos los del Poder Ejecutivo. Señor, dale sabiduría para que pueda gobernar como a Ti te agrada. También, Señor, ilumina y guía al Presidente del Congreso Nacional, al Ingeniero Porfirio Lobo Sosa y a todos los del Poder Legislativo. En el nombre de Jesús, en esta mañana oramos por ellos. Dios, ilumina y guía, Señor, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la abogada Vilma Morales, Señor, y a todos los del Poder Judicial. Oramos por ellos, Señor Jesús. Oramos por todas las corporaciones municipales del país, por los gobernantes políticos. Oramos por el Ejército y la Policía Nacional. Oramos por todas las empresas, Señor Jesús. Honduras. Mira la palabra que Dios trae para ti. Isaías 54, 4. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la ofrenda de tu viudez no tendrás más memoria. En el nombre de Jesús, Padre, y está todo propio, Señor, que cause la vergüenza en nuestra nación. Dios, 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 Dios en este momento quebrantamos toda obra de maldad que se levante en contra de nuestra nación, quebrantamos toda obra de hechizaría, quebrantamos toda obra de santería, todo el pueblo grite, quebrantamos toda obra de masonería, quebrantamos toda obra de pecado en el nombre de Jesús, todos a una voz, todos a una voz, proclamemos por lo tanto que Honduras es una nación bienaventurada, proclamamos que Honduras es heredad que él escogió para él, proclamamos que nuestra Honduras es tierra de bendición y avivamiento a las naciones, ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!